Tres de cada diez kilómetros de las carreteras que cruzan la provincia de Huelva están catalogados por la Dirección General de Tráfico como peligrosos y, por tanto, son sensibles a estar controlados por radares. Lo mismo ocurre en Santa Cruz de Tenerife, Segovia y, en menor medida, en Ávila. Son las cuatro provincias con más kilómetros catalogados como de riesgo en relación a la longitud total de su red de carreteras y en las que, por tanto, como decíamos, es más probable pasar por algún control de velocidad, según análisis llevado a cabo por Europa Press a partir de los datos que Tráfico publica de tramos controlados por radares móviles. En el otro extremo se sitúan provincias como Toledo, Coruña, Murcia, Lugo o Badajoz, donde el porcentaje de kilómetros controlados en relación a la extensión de su red no llega al 15%. Para elegir este tipo de tramos en los que la Guardia Civil extrema los controles de velocidad, la DGT tiene en cuenta el número de accidentes graves con víctimas mortales o heridos que necesitaron hospitalización, el número de accidentes en general y la información de la velocidad media de circulación en esos tramos. En total, la DGT ha identificado como peligrosos más de 1.300 tramos que suponen alrededor de 25.000 kilómetros de carreteras convencionales y que controla de manera especial mediante la ubicación de radares móviles. A estas zonas hay que añadir otros 66 kilómetros de radares de tramo y unos 580 radares fijos, de acuerdo a la información disponible en la web de tráfico. Gracias por ver el video.